Sabes una cosa, sabes una cosa, te amo Contigo descubrí lo hermoso que es amar Contigo era feliz, yo quise ya cuidarte Contigo aprendí que el amor es real Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta falta si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Posar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Quiero que sepas que sin ti no puedo Te juro que muero no puedo olvidarte Yo cada mañana despierto muy triste Saber que no estas me duele recordarte Yo tanto te amaba y tu te alejabas Tan lindo recuerdo que tu me dejabas Dos días pasaban y tu me olvidabas Tanto te esperaba y tu nunca llegabas A veces lloraba tu boca cambiaba Yo te extrañaba y tu me ignorabas Dos días pasaban y yo te aguantaba Con tantas canciones que yo te cantaba Fue duro sacarte de mi corazón Con tanta tristeza te hice esta canción Pero mas triste saber que no estas Si te fuiste tan lejos que no volverás Intento dejarte pensarte no puedo Casi estoy en la locura Procura volver a mi lado que temo perder Mi importuna Eres el motivo de que yo sonrea Y a diario me siento muy triste Mi fantasía estoy en la locura Y a diario me siento muy triste Contigo pude ver que mis días sin ti Son tantos días que quiero hablarte Tantas noches que quiero cantarte Tantas horas me paso con verte Tanto que soñaba yo al tenerte Tantas veces que yo te he buscado Y parece que me has olvidado Tanto tiempo que yo te he esperado Como un juego solo me has usado Tantos años por ti he esperado Pero tu a mi me has olvidado Tanto que yo a ti ya te he amado Y no se porque tu me has dejado Tanto que por ti yo he luchado Y no sabes como he soportado El dolor por ti he aguantado Y ahora no estas aquí Puedes soñar sin despertar Quiero gritar que ya no puedo mas Tanto tiempo que ha pasado Y ni siquiera tu ya me has hablado Quiero gritarle a los cuatro vientos Que esto que siento me mata por dentro Eres mi cielo, eres mi sol Te juro que muero, te quiero mi amor Y al infinito quiero llegar Y es que te quiero y esa es la verdad Junto a tu almohada quiero estar En la madrugada ya siempre soñar Junto contigo poder contar Cada estrella tu eres muy bella Sabes una cosa, sabes una cosa Te amo Te amo Nada ha sido igual No te puedo olvidar Desde que tu ya no estas Nada ha sido igual No te puedo olvidar No te puedo olvidar Por favor Por favor Yo se que te falle Quizas te lastime Yo me equivoque Yo me equivoque Como pude enamorarme Como pude ya pensar Que nunca tu te ibas a marchar Y que conmigo ibas a estar Es difícil olvidarte No lo puedo soportar Solo me queda llorar Jamás pensé Amarte de verdad Todavía se ha pasado Y no te he vuelto a ver A veces yo pienso ¿Dónde estas? ¿Con quien andarás? Pero debo olvidarte Porque yo se que tú me dejarás Y otro te buscará Y tú a mi me olvidarás Yo se que falle Y eso lo se Y aunque te duela Tengo que aceptar Que yo te perdí Por tonto te herí Yo debo admitir Que ya te voy a partir Si te fue mi error Y entiéndelo Yo a ti te amo Con el corazón Mi inspiración Eres mi canción Prometo cambiar juntos Hasta el final Sé que vamos a llegar Desde que tú ya no estás Nada ha sido igual No te puedo olvidar Por favor Yo sé que te fallé Yo sé que te fallé Quizás te lastimé Yo me equivoqué Yo sé que fallé Solo sé Y aunque te duela Tengo que aceptar Que yo te perdí Por tonto te herí No debo admitir No debo admitir Que ya te voy a partir Sabes una cosa Te amo No la conocí ahí Hoy 5 de abril Todo empezó Cuando ella me aceptó Y decidimos estar juntos Pero por eso Desde la vida Se terminó Se terminó Se acabó Se acabó Si yo la quería La decía Que la amaba Y no sabía Que pasaba Pero ella Pero ella En las salidas A otro chico Esperaba Me dolía Y fingía Sé que no soy Para ti Y te dejo Ser feliz Así es Si yo la quería La decía Que la amaba Pero a ella No le importaba Me dolía Y fingía Como si nada pasara Y sufría Y moría Sé que no soy Para ti Y que te dejo Partir Lejos de aquí Fue difícil Aceptar Cuando te fuiste Si verdaderamente Tú no me quisiste Fue tan difícil Saber que no me querías Saber que solamente Conmigo Tú jugarías Ahora comprendo Que no volverás Solo fue un juego barato Y yo no lloraré Jamás por ti Porque yo puedo Ya ser más feliz Dedicada Solamente me sentí abandonado De parte de Mario Con mucho cariño Esto dice así Quisiera ser el chico que te ame Quisiera ser el que te hagas de ir Quisiera ser el que te hagas de ir Quisiera regalarte mil canciones Y cantarla solamente para ti Es que yo estoy enamorado de ti Quisiera ser el que te hagas de ti Quisiera ser el que te hagas de ir Quisiera saber si tú sientes lo mismo Te juro que tú ya me enamorabas En el colegio yo a ti te miraba Pero no sé si en verdad te gustaba Con tu miraba yo me emocionaba Y esa sonrisa más me enamoraba Pero recuerda Tú tienes unos ojos tan hermosos Tienes todo lo que busco Perdóname por ser un poco brusco Pero tú eres todo lo que anhelo Eres como las estrellas del cielo Quiero que sepas que yo a ti te amo Y no sabes cuánto yo a ti te extraño Es que yo estoy enamorado de ti Quisiera saber si tú sientes lo mismo Sabes una cosa, sabes una cosa Te amo Es que yo lloro por ti Y me haces sufrir Yo sufro por ti No puedo vivir No, no, no He llorado noche y día Como loco en amnistía Tratando de olvidarte algún día Mi corazón hecho porquería Pensando cuando regresarías Todo por ti lo dejaría Y por siempre te amaría Mis lágrimas caen sin remedio Me queman este incendio Tu amor fue falso y lo entiendo Cómo luchar con tus sentimientos Ya no sonrío Ya no estoy contento Me encuentro muy perdido Confundido de tu falsa esperanza Encontraste en mí un mundo de cobranza No sé si es un sueño Nunca sigo invierno Si esto es primavera Y tu amor lo tengo eterno Es que yo lloro por ti Tú me haces sufrir Yo sufro por ti Y no puedo vivir Sé que muchas veces me voltee como un patán Sé que hasta en momentos te llegué a ignorar Pues no sabía lo que hacía No pensé que un día te alejaría Y ahora por la consecuencia vivo en esta triste agonía Quisiera volver el tiempo atrás Para volver a empezar Por algo malo recuerdo Y empezar por los buenos Porque tú sabes que te quiero Que mi amor estuvo verdadero y sincero Calla lo que fuera Volverte tan solo un día más Verte a mi lado Suéltale cachorro Amor Y me duele por dentro Oh no Yo quiero olvidarte Pero No puedo bozarte No Ya no quiero enamorarme De ti Porque solo me haces Sufrir Y me tengo que ir Lejos de ti Para no pensar en ti Cada momento que me hiciste sufrir Ya me tengo que ir Por ti Que te vaya muy bien Que no volver Que te pasas mentiras Ya no crees No Si no me querías ¿Por qué no decías? Si tú sabías que te amaba tanto Y no entendía la razón El por qué Ya te vas Dime ya la verdad Sé que te marcharás Ya dime ¿Por qué me haces esto? Si tanto yo te amaba Por ti me desvelaba Perdóname ¿Qué es fácil de aceptar? Me debo marchar Cuando nos conocimos Me dijiste que no me vas a dejar Pero no entiendo tus falsas mentiras Cuando me decías que tú no me querías Está mejor ahora y ya puedes irte En mucho tiempo tanto daño que me hiciste Y ahora me perdiste Tanto que me hiciste Es otro día a tu lado que puedo estar solo Es otro día a tu lado que no puedo verte Si tú sabías que yo no soy ya tan fuerte Hasta daría mi vida ya por tenerte Paso en silencio pensando en ti Queriendo ya cambiar todo lo que contigo ya viví Pero será imposible sacarte de mí La apoderaste de todo lo que sentía yo por ti No necesito sufrir Ya me tengo que ir Por ti Que te vaya muy bien Que no volveré Que tus falsas mentiras ya no quede Sabes una cosa Sabes una cosa Te amo Es el Smokey Con MC Sonny SR Pro No te alejes No te alejes mi niña Yo no te quiero perder Pues si tú te alejas Seguro voy a enloquecer No te alejes pequeña No te alejes mi amor Pues si tú te alejas Seguro me matará solo hoy Yo pienso cada mañana Que es lo que está pasando Me estoy enamorando Más y más ilusionando Es más claro que el agua Lo que mi corazón guarda Que cada noche y día Se lo platico a mi almohada Sin ti estoy perdido Sin ganas de seguir viviendo Eres la compadre Aplastando botones DJ Trabajando Yo lo entiendo Si es lo que su familia para usted soñó Espero sea feliz aunque me esté doliendo Seguro él tiene más de lo que tengo yo Con él es su futuro Así están diciendo Que ya fijaron fecha que anillo le dio Yo sé que no lo ama Usted se está mintiendo Porque pa' conocerte a nadie como yo Que puede darse cuenta cuando está fingiendo Que por orgullo dirá que ya no hay amor Aunque en el corazón aún lo esté sintiendo Puede decirle a todo que se enamoró Que amor del verdadero es el que está viviendo Que por fin a su lado está mucho mejor Yo sé que eso es mentira Y va a decirlo el tiempo Perfecto No insistiré más Si es como dices tú que ya no me amas Correcto ya no diré más Perfecto Me voy a alejar Y espero vivir lo suficiente Para poderte ver llorar Perfecto No insistiré más Si es como dices tú que ya no me amas Correcto ya no diré más Perfecto Me voy a alejar Y espero vivir lo suficiente Para poderte ver llorar Suelta la tichada Tú eres mi amor Tú eres mi nación Tú eres mi única elección No te suegues de mi corazón Oh, 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 oh O, oh, 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 oh bien Desde hace tiempo que quería decirle muchas cosas Quiero recuperar el tiempo perdido Quiero que me perdones En la vez Escuches esto Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión, tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión, tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón No te salgas de mi corazón Más que el tiempo un enemigo, lo que llevo yo y lo escribo Trato de que vuelvas a mi lado porque siento que se acaba el mundo Que sin ti yo ando por el mundo, vagabundo y sin rumbo Trato de decirte lo que oculto y sigo en luto Pero yo disfruto, hago de que esto sea puro Trato de quitarme el conjuro y te lo juro Y trato de hacerlo seguro, pero es duro saber que te vas Sin darme una explicación, no sé qué pasó Y dónde quedó tanto amor, el decirnos yo te amo El dedicarte a una canción, sola soledad que me acompaña Pero me empaña de llanto y tristeza, lo que me acuerda de tanta belleza Sabes una cosa, sabes una cosa, te amo Yo aprendí Yo aprendí A ser feliz Y aún estando amor y mundo sonreír También aprendí A vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer De ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer El que quiere que se siente Corazón Es un delincuente Que te roba Lo que siente Si te deja Deja en la muerte Entiende Que soy diferente De tus ambas Soy un sobreviviente Tomando un hombre Y tomas fuerte Para tener el valor Que te grifes Que no debiste volver No debiste volver One, one, two, two, three Sabes una cosa de ayer Amigo Amigo ¿Qué te pasa? Cuéntame Hace tiempo que te veo triste Es que me enamoré sin ninguna razón ¿Por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis saladas Me encuentres solución Prefiero relatártelo En mi canción No, oh, oh Ella la que me pudo enamorar Mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser triste está Pero a ella Yo no la pude enamorar En mi corazón sembró el rencor Casi destruye una buena amistad Hey, 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 hey Yo sé que de tristeza Me toquen Yo no la pude enamoré sin ninguna razón Yo no la pude enamoré sin ninguna razón No me cuesta olvidarte Y mi vida es muy buena Y orna Que es por aquí Lleve por la agonía de que no te tengo Y cada gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos No tengo ahora pero me recuerdo Lleve tanto por mí del lamento Mi acompañante ahora fue el sufrimiento Con tus huella vibra en mi cuerpo Y te llevo dentro Lleve, ahora estás Tengo otro lugar Descansa en mi lugar Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Amor hasta el final Nunca imaginé Que de que afortunadamente yo te iba a perder Hoy me pensé en los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás Poderlo resumir Pero sé que es imposible Que tuve que fijarme en él Porque tuvo que pasarme a mí Sonamos prohibidos Que no puedo tener Oh no Dime que hacer Y ya por favor Calma este dolor Que como un golpe fatal Si mi vida no es igual Y ya por favor Calma este dolor Que como un golpe fatal Si mi vida no es igual Hoy me dejé en el tiempo atrás Y yo no estoy igual Si no te tengo hoy Mañana en qué estarás En este mundo hay cosas que no es para ti Como también hay amor Me siento de sufrir Para mí no es fácil olvidarte así Para ti es difícil Y lo estaré junto a mí Aunque ya veo muchas veces Para ver con mi vida Sabes una cosa Sabes una cosa Te amo Porque donde quiera que vaya Aplastando botones DJ trabajando El protagonista Esto es sencillo ¿Oíste? Los mejores Están con los mejores Mía te confieso Que me he vuelto a enamorar No tengo miedo De mi sentimiento Junto con mi alma Si se te ve que me rechazaría Te pido por favor No agaches la mirada No No agacharte mucho Jujo Abrázame fuerte Aquí no hay otra mujer Para mí Tú eres la única estrella En el cielo Y fue a ti Que le hice la canción Para que hablemos Que fue por ti Que cuando te iba Se te atragó Amado Y fue a ti Que le grité fuerte Que te diste Y volvemos a intentarlo Para mí Tú eres la única estrella En el cielo Y fue a ti Que le hice la canción Para que hablemos Que fue por ti This is damn right Rock the good good Ash, ash This is damn right All the boys No sé que tu padre No te quieren conmigo Hey DJ Rock the good good Oh no I don't care Baby Baby No Oh 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 Baby No I love you Si tu marido no te quiere Quiere Baby Mejor tú dale banda Porque Baby No I don't care Baby No I love you I don't care Dicen que tú eres una amenaza Uy Solo por una noche déjame explorar Baby No I love you Come back Rock I don't care I don't care I don't care I don't care Fuck you Crack Beep beep Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba que hamas una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que eres esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí que es lo que te pasa que no quieres amor ¿Entiende? Oh oh yeah Yo yo Ah Dime pa'onde va morena Que tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas No importa si tú eres adena Huequi Echo Echo Quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime que te voy a ser mi amiga Que un poco de cuidado C associations Pero no me has Chillado Y que tus labios me les gusta Campeo Y que tus labios me footen Necesitó All around, the wind blows We would only hold on to let go What is fire gone? We need someone to lean on What is fire gone? All we need is somebody to lean on What is fire gone? We need someone to lean on What is fire gone? All we need is somebody to lean on What will we do when we get old? Will we walk down the same road? You'll be there by my side Standing strong as a razor You shout it out But I can't hear a word you say I'm talking loud, not saying much I'm criticized That all your bullets ricochet You shoot me down, but I get old I'm bulletproof, nothing to lose Fire away, fire away Ricochet, you take your aim Fire away, fire away Shoot me down, but I won't fall I am Kai Kai, 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 Kai. ¡Suscríbete! 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 Let's go Do it, do it, do it, let's go Go harder, go harder, go higher, go higher, go higher, go higher Turn up, turn up, don't stop the madness Let's go Turn up, turn up Turn up, turn up, turn up Turn up, turn up, turn up Yeah Get up, get up, get up Pump off the volume, you feel the bass Get up, get up, get up Turn me on and let me do my thing Get up, get up, get up We in the house and we here to stay Get up, get up, get up, get up Get up Hey, 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 hey Yeah Yeah We'd be facing round the crowd Feel that bass around me Feel that bass up to the top I'm gonna take it down, nothing doesn't matter Put the heart up, look the heart Can't get it on, I'm gonna go Get up, get up, get up, get up Like the legend of the thing Get up, get up, get up Get up, get up, get up Let's play Get up, get up, get up Walk in theиль that's the 1-hour Look We 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 Joine We We Let's We We Vi Bye C Do The The And After ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!